Todo un país. El reporte estatal en México en serio. En Baja California Sur, un millar de elementos de seguridad federal, gendarmería, junto con elementos estatales, municipales y de las Fuerzas Armadas, iniciaron un operativo conjunto para inhibir actos de rapeña en zonas afectadas por el huracán Odil. En Guerrero, se amplía la suspensión de clases en 2.762 escuelas de nivel básico hasta medio superior, debido a que la tormenta tropical Polo podría convertirse en un huracán. En Querétaro, la inversión en materia de seguridad oscilará los 2.000 millones de pesos al finalizar el año, informó el gobernador José Calzada Rovirosa al señalar que se han inyectado recursos en capacitación y equipamiento, así como concretar la implementación de los juicios orales. En San Luis Potosí, la Administración Municipal del alcalde Mario García Valdés se mantiene como una gestión innovadora y de vanguardia al ser una de las primeras ciudades del país en utilizar el Sistema de Indicadores de Gestión Municipal, el cual es un sistema vigente y una herramienta que abonará a la transparencia y rendición de cuentas.